Hola que tal yo soy Claume Locotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde te voy a mostrar mis labiales de la marca LA Girl Bueno te animo a suscribirte y a seguirme en redes sociales y donde vas a conseguir esos links Pues debajito de este video hay una cajita de información que dice ver más Tu le das click y ahí se te abre un montón de información Ahí están los links para que vayas directamente a mis redes sociales, allí te espero Y también tenemos un botón que es un botoncito rojo que dice suscribirse, lo encuentras por aquí, por ese lado, abajito de la pantalla Y pues nada te animo a suscribirte y estar conectada o conectado con lo que se sube en este canal Quiero contarte que mi experiencia con esta marca ha sido amor y odio, realmente El primer labial que tuve o que tengo, que compre, que adquirí fue este, el Timeless Es una tinta mate Está al revés Y bueno no, encantadísima La verdad no tengo los labios tan sensibles Entonces las tintas mate y los labiales mate no me destruyen los labios Como he escuchado que le pasa a otras chicas Y aparte de eso soy íntima amiga del chapstick medicado Entonces día y noche, día y noche, día y noche Y eso me protege bastante los labios Bueno, después de esto que fue, esta compra fue hace un año en Medellín A una chica que trae productos, los importa, o sea los trae ella misma y los vende Así como ustedes han visto que hay mil tiendas en Instagram Donde la gente trata de hacer su negocio, de ganarse unos pesos, está todo bien Y después, hace creo que un mes y medio, conocí la tienda de Bogotá Que no me gustó ni cinco, me parece que es como muy simple Como muy... no sé, como que quieren dar ese toque de todos los muebles blancos Y un stand chiquitito de productos Pero chiquitito, o sea me refiero a que si tienen mucho Deberían exhibir mucho, pero no Eso no me gustó, me parece que como que no tiene gracia la tienda La gente que atiende es gente demasiado seria Demasiado seria, como que no hay una calidez que tú digas Ay tan chévere la atención Ok, no compré nada, me probé algunas cosas Pero no compré nada ese día en la tienda Está todo bien Y luego me entero de que hay una promoción a través de la página web Donde con un código que daba una youtuber Exactamente Laura Sánchez Que hizo una transmisión a través de Instagram hace unas semanas Entonces que con ese código nos daban el 10% de descuento Ese día me metí a la página y compré Compré unas cosas Llenas todos los datos normal Como cualquier compra de internet Y que pasa Que a los 3 días supuestamente vino el cartero A ti te mandan al día siguiente Que haces la compra un número de guía De la empresa coordinadora Que es la empresa transportadora De... Bueno, en la que ellos confían Para mandar las cosas a los clientes Y rastreo la guía Al... El mismo día No, al día siguiente que me llega Y dice que ya vinieron una vez a mi casa Y no los vi A ver, estuve todo el día en el apartamento Y nunca los vi Nunca golpearon a mi puerta No sé qué onda Bueno Al día siguiente pues tenían que volver Entonces volvieron Efectivamente Según ellos Se registra en pantalla Dos veces que vinieron a mi casa Y dice ahí Que no me encontraron Y es una farsa Una mentira Y de verdad Esto me pone mal Porque Las empresas de... De correo Abusan realmente Abusan y no se quieren mover Cuando uno pone 2, 3 teléfonos Al hacer la compra No sé qué onda Si es la mala comunicación Entre la empresa y coordinadora Pero Coordinadora a mi no me llamó nunca Tampoco entraron a la puerta De mi apartamento No sé si fue que no pasaron De la puerta del edificio No quisieron Y aquí no tenemos portero Que reciba las cosas Bueno, es un lío Entonces Llamo a coordinadora A los 4 días Y les digo Oye, mira Pasó esto y esto y esto Pero aquí nadie vino Y ellos me dijeron Ok, para entregarte el paquete Solamente LA Girl Tiene que llamarnos Y no te lo podemos entregar Así sea la concédula Con lo que sea Y bueno Chicos Para no hacer la locura Esta Le escribí a LA Girl Al mail De donde ellos Mandan el código El código De... Sí, la guía De rastrear El paquete Nunca contestaron Les mandé Dos mails Nunca contestaron Me fui a redes sociales Nunca contestaron Lo único que contestan En el muro de Facebook Es Mándanos un mensaje interno Mandé el mensaje interno Nunca me contestaron Ni siquiera contestan Ya lo estamos trabajando Nada No contestan nada Entonces La cabeza empieza A hacerte mil vueltas Te roban Te estafan Y más en este país No sé cómo funcione En el resto de los países Pero aquí las compras Que se hacen por internet Son fácilmente hackeadas Aparte que LA Girl No tiene Compras con Paypal Entonces Menos quedas Amparado O sea No hay por dónde ¿Me entienden? Entonces para mí Fue súper desagradable Am Han pasado ¿Qué? Diez días Y el paquete llegó ayer Ayer el cartero Sí pudo llamarme Ayer sí No sé Y bajo A la portería Y Le digo al señor Ok Yo soy Claudia Y me dice Inmediato No Qué pena contigo Ya había venido Pero Es que tu número No aparece en la guía La empresa No nos da el número Y yo Ok Bueno Entonces es falta De comunicación ¿No? Pero también es falta De agilidad Del mensajero Porque muchas personas Salen y entran Del edificio O sea No sé Tengo muchas excusas Para culpar Tanto a Coordinadora Como a LA Girl De la De la mala atención Realmente me siento Súper mal atendida Sin embargo Yo tenía que decir esto No estoy O sea No quiero decir que No les compren Vayan y compren En las tiendas físicas Pero no compren por internet Porque va a ser un fraude Bueno No un fraude Perdón La palabra no es esa Te vas a estrellar Contra algo que no te gusta Vayan y miren La página de Facebook Hay muchas reclamaciones Porque los paquetes No aparecen Porque no contestan Porque ¿Me entienden? No solamente es a mí Lamentablemente La empresa es muy nueva En Colombia No sé Pienso que son También como Esas novatadas Que pagan Las empresas extranjeras Cuando llegan a un país Y bueno Pero Queda un mal sabor De boca Queda Un desagrado Entonces ahora Si voy a comprar Mejor prefiero ir Hasta la porra Que me queda La tienda Porque me queda Súper lejos De mi casa Porque No sé por qué Pusieron la tienda En el extremo sur De la ciudad No sé Pero el caso es que Que bueno Lo malo de todo esto Es la experiencia En compra Más no La experiencia Con los productos Eso lo quiero dejar claro Porque ellos no tienen Malos productos Solamente que las compras No son lindas La experiencia no es linda Comprándoles online Bueno Bueno Entonces De hecho En estos días Tienen un descuento Del 20% En las tiendas físicas De Medellín y Bogotá Así que si quieren ir Es hasta el 20 29 de enero Si no estoy mal 20 de enero Algo así Miren en Instagram Que ahí está la foto Que ahí sale exactamente Cuando Y para que aprovechen Y hagan sus compras Les voy a mostrar Los voy a dejar Con las imágenes De los labiales Que compré Les voy contando Como me han parecido Ellos ¿Listo? Un abracito Para todos ustedes Quédense viendo el video No se vayan de aquí Y regálenme un like Compartan este video En sus redes sociales Para que más chicas Abran los ojos Ante este momento Que está viviendo La parte de ventas Online De LA Girl Seguramente Más adelante Ellos van a mejorar Todo eso Quiero tener Como esa esperanza Porque No funciona La cosa así Pero Pero seguramente Va a mejorar Sin embargo Adviertanle a sus amigas Besos y abrazos Y déjenme un comentario Para saber ustedes Que colores tienen Y si les gustó Este video Chao Gracias por estar aquí Bendiciones Quiero que tengan presente Que lo que les dejo En el cuadro Morado Es lo que la marca Promete Sin embargo Con este Me fue súper bien Realmente Si es hidratante Es un labial De buena duración Buena No larga El siguiente Es uno Que ellos llaman Mate Flat Velvet Realmente Es menos Azul De lo que se ve ahí Es morado Con el que presenté El video Pero no es mate Nunca llega a mate Lo mismo pasa con este Son colores muy lindos Pero realmente Hasta Pasadas Más o menos Unas dos horas Fue que lo llegué A ver mate mate Estos pigmentos Mate Si Son Realmente Mate Y tienen buena duración Mientras que tú No consumas alimentos Porque realmente Como cualquier labial Consumes alimento Y en la parte interna Del labio Se empieza A notar Como que se empieza A descascarar Se cae como Por pedacitos Entonces Solo tienes que tener A la mano Para retocarlo O sencillamente Limpiarlo todo Y cambiarte A otro En caso de que No lo hayas llevado En el bolso Este que están Viendo Es menos morado De lo que se muestra Ahí Lo que pasa Es que la luz Amarilla Se me apagó Pero es más Fucsia Que morado Igual Estoy super feliz Con ellos Con ellos No lo hayas llevado